Acordes Devorando los manuscritos antiguos de los monjes, Valls descubre neumas compuestos para la liturgia e intenta revivir esas emociones sentidas por los fieles cuando oyeron estos cantos hace ya varias centurias. Un tumulto de pensamientos se retuerce por la mente del pintor a la hora de enfrentarse a un nuevo cuadro. Son estas melodías, los poemas, la filosofía o la ciencia recuerdos revoloteando por su cabeza. Su modo de trabajar es un compromiso con su propio ingenio y con el legado del hombre en la historia. Es tenerse respeto a sí mismo y no dejar un solo pensamiento o aprendizaje en desuso. Asegura mezclar conciencia e inconsciencia en todos sus trabajos. Se sumerge en un torbellino de impulsos e intenciones que luego pule y carga de raciocinio. En su proceder la razón tiende a delirar irracionalmente y el inconsciente debe de intelectualizarse con la conciencia y la cultura. Así lo resume su propia voz. Árbor Vitae, 1994 En Árbor Vitae, 1994, hay un ejemplo claro de lo comentado con respecto a la música. En este retablo, que alude al bagaje europeo que nos habla de la cristianización de los pueblos, Valls refleja la religiosidad de un modo muy personal, con una percepción contemporánea de lo que aquello representó, sobre todo durante la Edad Media. El feligres era, por lo general, una persona manejada por el clero. La iglesia malinterpretaba, malinterpretaba la Biblia, asimilándola de un modo literal y divulgándola tal cual a sus fieles. Valls retrata a cuatro personajes que motivan a entenderlos como individuos inmersos en el mundo del clero y torturados psicológicamente por el temor a pecar y vagar eternamente en el infierno. La dama que queda a nuestra izquierda es la única que nos mira directamente a los ojos y la que nos involucra en el cuadro. Hay alusión aquí al génesis bíblico, pero también a todas las demás grandes religiones del mundo, pues el árbol de la vida es una constante en todas las civilizaciones. Aquí se representa la vida y la muerte. El personaje central, que sugiere una lámina de anatomía a la vez que es un mártir o un profeta, dirige su mirada al cielo, conectando lo divino con lo terrenal a través de sus manos. La diestra se dirige a Dios y la siniestra apunta hacia abajo, la inmortalidad frente a lo perecedero. La muerte está latente en el esqueleto, en la muchacha enterrada en la predela y en los clavos que martirizan a la joven de la izquierda. Estos clavos, Valls también los relaciona con el arte africano, concretamente con el realizado por los chamanes del Congo en sus rituales. A su vez, la joven de la derecha lleva en su mano un estigma. Sin embargo, el artista anula la fealdad cuando engarza en esa herida una piedra preciosa tallada. El cadáver que aparece enterrado en el basamento del retablo está forzado a mantener una posición fetal gracias a unas cuerdas. Así se refleja el círculo de la vida. El cuerpo muerto alimenta las raíces del árbol, la subsistencia y el renacer. Justo ahí, en esa predela, el artista sitúa la música, clava las partituras que contienen neumas y salmos. Los neumas soplan lo espiritual, aquello que percibimos aunque no lo alcanzamos a ver. Los salmos son los textos e ideas que adornan al sonido, al viento armónico y ordenado. Este es el canto eclesiástico que da alabanzas a Dios por la vida, sin olvidarse, en pero, de la parca que visita a todo ser viviente. Vanitas, 2004. Dirigiendo la mirada a la identidad del lector de Valls, citemos un cuadro suyo titulado Vanitas, del 2004. Una obra tan pequeña como profunda. Las palabras que aparecen en la tabla son Salomé o Wild, escritas sobre el lomo del libro rojo al que el personaje recuesta su cabeza. Esta sencilla obra alude a los bodegones barrocos de mismo nombre que retrataban calaveras humanas, pretendiendo alertar al hombre de su inútil vanagloria, cuando de nosotros no quedará más que huesos marchitos bajo el polvo. Salomé es una representación clara de la vanidad humana. Una joven hermosa y seductora que pide la decapitación de aquel que no quiso mirarla. Al pintor lo inspiran tanto las bellas palabras de Oscar Wilde como los estremecedores acordes que compusiera Richard Strauss. El dramaturgo dublinés y el músico de Múnich pactarán la muerte de Salomé. Wals nos trae su cabeza. Alquimia Hasta aquí habíamos visto lo mucho que atraen al pintor, el arte y la ciencia medievales. Es un momento de la historia que él entiende muy bien y que ama a raíz de su conocimiento del mismo. Los manuscritos del medievo suelen estar redactados por personas que poseían una imaginación activa para recrear escenas e imágenes que funcionaran como códigos y que a la vez no fueran condenadas por la iglesia. El arte depurado de esa época viene influenciado por el ansia del hombre de perfeccionarse a sí mismo para asimilarse al creador. Lo que podría ser considerado como la ciencia del momento, la alquimia, era la doctrina que anhelaba conquistar el conocimiento pleno del mundo físico y espiritual. Wals introduce muchos símbolos alquímicos en sus obras para así hablar de su igual búsqueda del perfeccionamiento del alma a partir de un comportamiento impecable. Una obra suya que emplea símbolos alquímicos de un modo llamativo es Zadkiel de 1988. La pieza clave es el personaje andrógino que se sitúa justo en medio de la composición y también el dragón sobre el que está parado. Vemos una estructura perfectamente simétrica cuyo punto central es la pelvis hermafrodita del revís. Estos personajes del cuadro son presentados al público por medio del lenguaje. El latín es el que Wals prefiere por ser la lengua franca de la europea occidental de entonces y, en cierto modo, de ahora, ya que es raíz o complemento de muchas de las lenguas actuales de occidente. El andrógino lleva abordada la palabra revís, cosa doble, en su vestidura y, sobre la cabeza del dragón, se posa la filacteria que dicta ego sum draco. El revís es entendido como el primer humano creado por Dios, a su imagen y semejanza y andrógino en consecuencia. Dios decide dividir en esta criatura su mitad masculina de la femenina. Debilita al humano haciendo que cada mitad buscase desde ese momento a la que la complementaba. El revís sobre el dragón es un modelo tomado de documentos de alquimia. Sin embargo, no se puede saber su significado exacto si no se es un alquimista. Podemos entenderlo como el reflejo de los contrarios en cada cuerpo y la superación, equilibrio y perfección conseguidos a través de la unión de los opuestos. En este lienzo tan complejo, no todo se resume ahí. El título de la obra es el nombre de uno de los siete arcángeles. Sadkiel es el ángel asociado al planeta Júpiter y el que equivale al día jueves de la semana. La mujer de la izquierda, quien está vestida con el color de este arcángel, el morado, más su color opuesto, el amarillo, tiene en el cuello el talismán de Júpiter, con la palabra Sadkiel. Esta mujer levanta su índice izquierdo para enseñarnos el cuadro mágico de Júpiter que hay tallado en el muro del fondo, y un personaje diminuto que se encuentra a la derecha del cuadro, sostiene otro cuadro mágico del mismo planeta. Estos cuadrados están formados por 16 casillas que resultan de cuatro secciones horizontales cortadas por otras cuatro verticales. Los números están dispuestos de manera que la suma de las cifras de cualquiera de sus lados siempre da por resultado 34. A lo largo y ancho de todo el cuadro, Valls refleja estos mismos números con letras hebreas de valor numérico del 1 al 16. Por tanto, todo el lienzo en sí es un cuadrado mágico. Si observamos detenidamente las distintas pistas que el pintor va dejando, descubriremos la estructura matemática del lienzo. Hay 16 cuadriláteros perfectos rodeando dichas letras en toda la superficie de la obra. Para terminar con este cuadro, miremos lo que sostiene las manos del revis. El lado masculino porta un compás que enfatiza la fuerza fálica y la perfección del círculo, mientras que la escuadra del lado femenino representa la rectitud de pensamiento. Ambos se funden en el principio matemático que rige al universo. Aracne 1998 Aracne 1998 habla también de alquimia. El cartel colgado en el fondo es una lámina en blanco que solo tiene una inscripción en la parte inferior, a la derecha. Ese marbete indica el antiguo lema alquímico obscurum per obscurius, ignotum per ignotius, lo que viene a decir que para enfrentarnos al oscuro y desconocido debemos acceder también a través de nuestra parte menos racional. En las paredes tenemos un cúmulo de diagramas de todo tipo, de magia, alquimia, cábala, astronomía, portularios o cartas náuticas. Todo el saber del hombre encerrado en una habitación creándonos un estado de confusión tal que todas las doctrinas se entrelazan o bifurcan, dando lugar a esa criatura múltiple que nos está mirando. Criptodidimo, 1999 Criptodidimo, 1999, es una obra bastante parecida a la anterior en cuanto a que vemos cuerpos humanos fundidos en otros. En este caso los textos están organizados sobre el suelo. Valls coloca láminas formando un ajedrezado procedentes del manuscrito de alquimia Sapientia, Veterum, Philosoporum, Sive, Doctrina, Eurundem, De Suma et Universali, Medicina, siglo XVIII. Por el cuadro asoman unas manos que examinan el cuerpo de estas gemelas que comparten mismo y único abdomen y un par de piernas. Es un cuerpo incrustado en el otro. Hasta aquí tenemos la descripción objetiva del cuadro, pero no olvidemos que Valls siempre gira por significados más complejos. Jamás debemos acercarnos a sus obras pretendiendo entenderlas de modo literal. Él mismo asegura que es un cuadro que trata de la dualidad y el conflicto psicológico consecuente. Y de ahí la referencia a la alquimia, actividad de proyección simbólica de esa eterna búsqueda del ser humano en la conjunción de los opuestos. Opus Nigrum 2000 Llegando a la salida de esta sección, encontramos otros dos cuadros. Opus Nigrum del 2000 y Mutus Liber de 1996. Ambas tienen en común el que nos muestran a un único personaje femenino y que los textos alquímicos aparecen escritos sobre sus pieles. En Opus Nigrum hay una chica de frente, levemente girada hacia su lado izquierdo y dirigiéndonos una mirada esquiva a la vez que temerosa. Nos mira con inseguridad y dolor. En la mitad izquierda de su cuerpo divisamos una piel mortificada por arañazos que escriben 12 nombres latinos de operaciones del proceso alquímico. Calcinatio, solutio, elementorum separatio, coniuctio, putrefactio, coagulatio, sibatio, sublimatio, fermentatio, exaltatio, augmentatio y protectio. En Mutus Liber, la mujer está arrinconada en una de las esquinas de lo que vendría a ser una biblioteca o estudio. En la estantería que hay detrás de ella localizamos una veintena de libros, todos con una encuadernación diferente, pero con el mismo título, escrito en sus lomos, Mutus Liber. Hay un texto alquímico de mismo nombre, publicado en Francia en el siglo XVII, que más que palabras contiene imágenes, unos quince grabados en total, que ilustran un proceso químico de purificación. En este cuadro, Valls también sugiere silencio. Las imágenes hablan sin necesidad de emitir sonido, y el personaje está como encerrado en sí mismo, únicamente señalando algo en el dibujo laberíntico de la alfombra, queriendo darnos una pista, pero todo en el más absoluto silencio. Es una comunicación mediante gestos y miradas, las pequeñas letras que hay pintadas en su espalda, suscitan además un peso para esta joven. Es un conocimiento que ella no debe revelar, y que carga en su interior. En dicha espalda hay más texto, que el que pueda haber en la veintena de libros del estante. Todo ello recoge un glosario de símbolos y nombres alquímicos, del siglo XVI. PIEZAS INSANIA 2007 INSANIA 2007 INNUBILIS 2010 Son unas pequeñas tablas cuyos personajes parecen piezas de museo. La primera, con un fondo impreciso de color rojo intenso, muestra a una chica de hombros para arriba. Su cuerpo ha sido cortado a esa altura, y entonces solo vemos su cabeza y parte superior del escote, colocados sobre un cáliz o copón de madera. A la altura del pectoral derecho, le han fijado una etiqueta que dice Número 11 INSANIA Este cuadro es el elogio a la locura del pintor, ya que él logra una personificación de la misma, retratándola con la belleza a la que nos tiene acostumbrados, alabando de algún modo a ese trastorno mental. Erasmo de Rotterdam redactó su elogio a principios del XVI, describiendo a Insania como hija de la ignorancia y la ebriedad. De ahí que el pintor la coloque sobre una copa. Valles consigue, una vez más, un equilibrio en el cuadro al enfrentar lo perturbado y repelente con un igual porcentaje de hermosura y serenidad. Núbilis, 2010 Núbilis, por su parte, expone el rostro de una joven emergiendo de un cojín de seda. El espectador puede leer una etiqueta a la altura del cuello de este personaje que dicta Museum Vultum, 310, Núbilis, la cara de una joven Núbil, muy viva, de grandes ojos y mirada bondadosa. Sería un modelo más en el gran museo de rostros que el pintor imagina. No, 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 no. Gracias.